Fíjate tú, en Chalchoapa, por ejemplo, el Tazumal, adentro del pueblo, déjeme decirle, una laguna de origen volcánico a tres cuadras del Tazumal, adentro del pueblo. Ahora usted va ahí a un gran montarrascal, ¿verdad? Una gran oscurana. ¿Está descuidado eso? Sí, jamás... ¿Qué administración estaba anteriormente? Era una administración manejada por Jorge Morán. Nuevas ideas. Nuevas ideas.